Hola, te habla Gloria Arroyave. Te invito a vivir en conexión con tu corazón. Estos días he venido compartiendo las siete herramientas para vivir en la presencia del Padre y el amor de los ángeles. En mi canal de YouTube, Gloria Arroyave, vas a encontrar ya un video con las siete herramientas, todas juntas. También vas a encontrar una información muy linda que grabé esta semana en online sobre la presencia de los ángeles, los seres de luz en nuestra vida. Sobre la presencia de la divinidad, como en este momento ya tenemos disponible un ancho de banda más grande para traer más información, para conectarnos con el cielo, para conectar nuestro corazón y hacer de la presencia de la divinidad y los seres de luz una constante en nuestras vidas. Independiente de la religión que seas, del credo que tengan, incluso puedes decir yo no creo en Dios. Y mi pregunta es, ¿será que no estás cansado de sufrir? ¿Será que no estás cansado de tener malos resultados? ¿Será que no estás cansado de vivir amargado? ¿Será que no estás cansado de vivir con cara de momia y secada toda hora? ¿Será que no estás cansado de tu soledad? Bueno, no importa. Es tu asunto. Algún día, cuando te canses, volverás los ojos al cielo y a tu interior para pedir información. Al cielo para pedir información y a tu interior para trabajar en ti, en tu paz, en tu felicidad, en tu capacidad de servir incondicionalmente. Mientras tanto, si esta información no te cala, no te entra, no te cuadra, está bien. No pasa nada. Absolutamente nada. Porque ni la divinidad, ni los maestros, ni los guías, ni los ángeles van a irrespetar nuestro libre albedrío. Cada uno le llega el momento cuando le corresponde, como decía mi mamá, a cada uno le llega su cuarto de hora. Cada uno en su momento, en esta encarnación o en otra, tomarán la responsabilidad y asumirán la decisión de trabajar en sí mismos. Hoy, en estas siete herramientas, yo te invito a que solo pienses en ti. Sé bien egoísta, de verdad, bien egoísta, como dicen que egoísmo es pensar en uno, aunque el egoísmo no es pensar en uno. Egoísmo es andar pensando en los demás, que los demás vivan como yo quiera, para yo poder estar tranquilo. Ay, ¿a quién le mando estos audios? Ay, deberías ver las charlas de gloria. Ay, deberías ver tal cosa. Ay, debería leer tal libro. No, no. No, solo piense en usted y trabaje en usted, para que usted a través de su amor y de su paz, tenga la capacidad de comprender y aceptar a todos, absolutamente a todos, los que usted cree que necesitan algo, cuando el que lo necesita es usted. Trabajar en usted mismo. Así que le recuerdo las siete herramientas. Acepta la presencia de los ángeles en tu vida. La segunda, reprograma tu mente, reprograma, ama tu mente y sintonízate con pensamientos de paz y de amor. Nuestra tercera herramienta, confía insuelta. La cuarta, ora, medita e invoca. La quinta, observa, escucha y sigue la guía divina. La sexta, viven siempre en la presencia de Dios y los seres de luz. Y la séptima, ¿cómo vamos a utilizar la información que nos llega? En este caso los invito, si tiene las cuarenta conexiones de corazón con los ángeles, utilizar esas tarjetas para buscar el mensaje de cada día al que corresponde. No es un oráculo, no es un proceso de adivinación. Es una invitación de reflexión, de conexión de corazón. Afirmaciones diarias, cuarenta conexiones de corazón para entrar en nuestra paz. Si no las tienes, elabora tus mismas afirmaciones diarias. Pon todo el corazón, pon toda tu atención. Lleva toda tu atención ante cualquier situación difícil al centro de tu pecho. Hace una respiración de corazón tres veces. Imagina que tomas y exhalas el aire a través del corazón. Con la mano en el pecho, siente sus latidos. Y lee tres veces cada conexión de corazón. Otra forma es, si tienes las tarjetas, que conviertas estas tarjetas en tu tarea espiritual diaria. Cada día cuando te levantes, antes de irte a dormir, céntrate en tu corazón. Antes de irte a dormir, cuando te levantes. Cuando estés en un proceso difícil, en un pensamiento complicado. Céntrate en tu corazón. Toma ese proceso tan maravilloso del amor de los ángeles en tu vida. Si tienes las tarjetas, saca una tarjeta al azar. Consigue. Consigue conectarte. Lleva las tarjetas en el orden en que están. O escoge una tarjeta diferente. O escribe tus propias tarjetas. Hoy, te voy a hablar del primer ángel. El ángel del propósito. Este ángel te recuerda que solo tú puedes traer alegría, satisfacción y realización a tu vida. Ten siempre clara la intención para que puedas cumplir el propósito. Aprender y hallar plena satisfacción en cada una de tus experiencias. Y el ángel del propósito en este día te invita a aceptar. Los ángeles hoy te dicen, acepta y suelta ese ciclo que se ha terminado. Recuerda que aceptar no significa estar de acuerdo, sino completamente tomar la decisión de asumir la comprensión y sin sufrimiento el aprendizaje. Pregunta que viene a enseñarte esa situación que estás viviendo. Invoca a los ángeles. Ellos te acompañan a dar ese paso que tanto has temido. Así que, seguimos en este propósito de amor, en esta conexión. Suelta y confía, suelta y confía, suelta y confía. Y aprovecha esta energía de amor que hay, este ancho de banda que tenemos disponible para que en ese amor y en ese proceso de luz y de paz te conectes con la guía divina. Bueno, el 25 de marzo vamos a estar en Pereira. Este taller, Contacta con tus ángeles, no es igual al taller que se hizo de las 40 conexiones de corazón en diciembre. No es igual. Ese taller de Contacta con tus ángeles, con la guía de los ángeles, está completamente enfocado a cómo hacer nuestro trabajo interior con el cielo. Cómo utilizar la tarjeta Ángel Car Express, cómo vamos a dar esos pasos para que el cielo trabaje para nosotros y nosotros trabajemos para el amor. Marzo 25, Pereira. Abril 15, Medellín. Todos son sábados. Mayo 20, Cali. Todos los presenciales de 9 y media a la mañana, 5 y media a la tarde. Y el virtual lo vamos a tener el próximo 22 de abril. En el virtual te vamos a entregar las mismas tarjetas de las 40 conexiones de corazón digitales. Esto va a ser un encuentro maravilloso. Te hablo Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Cuando se me quedó nerviosa DKP, apoya la tarjeta Ángel Car Express. Te estoy buscando 400 personas de achieves hacerlo en la espelta La reacción social nos nos nosan시면 la esperanza.